Déjeme saludar a otro amigo de Sin Censura, otro colaborador, miembro de esta familia, Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración y analista político, a quien me da mucho gusto saludar virtualmente. Querido Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues yo estaba acá muriéndome de la risa con las declaraciones, bueno, con esto que hizo Leonardo Schuebel, que verdaderamente es de la risa, ¿no? Sí, y ya en el deschavete se va contra los pro López Obrador, o sea, yo dije, bueno, a lo mejor las mentadas son objetivas e imparciales para todos lados, pero no, ya quedó claro de qué lado más calaiguanas, ¿no? Así es, y fíjate, Vicente, ahorita que mencionabas esto que se hizo viral, creo que fue la semana pasada, la conversación que tuviste con Sergio Mayer, pues una, a la solidarizarme contigo, porque en realidad hubo un operativo muy fuerte de los grupos, ya sabes, ¿no?, de los grupos de derecha, de estos grupos que siempre están atacando Andrés Manuel López Obrador, ahora atacándote a ti, a partir de un pedacito de esa conversación, pues hicieron, y entonces se fueron contra ti. A mí lo que me quedó claro es que Sergio Mayer, pues es como Lili Tellez, y nunca comprendió, nunca entendió, una, lo que significaba ser un legislador de izquierda, un legislador que estuviera a favor de la transformación en este país, y otro que tampoco entendió lo que significaba la Constitución, porque, o lo que significaba más bien ser diputado, porque los diputados tienen la capacidad de modificar la Constitución, y entonces él te decía que iba a respetarla, o sea, me parecía verdaderamente absurdo todos sus argumentos, pero la cargada que hicieron contra ti este, no sé si fue el miércoles o el jueves, fue verdaderamente brutal, brutal, brutal. Pues mi querido Jorge, qué bueno, ¿no?, qué bueno porque además exhiben qué temas les duelen, y no era Vicente Serrano entrevistando a Sergio Mayer, o que Sergio Mayer de un momento a otro se convirtiera en el gurú, en el político científico de la derecha, el tema, el tema es el que les interesa, y se trata de la extensión del mandato del ministro Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hecho, tengo información que ya...